Que se escuchen las figuelas, ya tengo listo el pañuelo Que se escuchen las figuelas, ya tengo listo el pañuelo Porque es el son que me gusta, los zapateaba mi abuelo Porque es el son que me gusta, los zapateaba mi abuelo A la tirana me gusta, a la tirana el pañuelo A la tirana me gusta, a la tirana el pañuelo Toma tu rebozo chula, que adone tu linda mano Toma tu rebozo chula, que adone tu linda mano Bailemos las amachuchas con un lindo chamarreando Bailemos las amachuchas con un lindo chamarreando A la tirana me gusta, a la tirana el pañuelo A la tirana me gusta, a la tirana el pañuelo Pañuelo color de sangre, pariente del corazón Pañuelo color de sangre, pariente del corazón Me gusta como florea cuando bailamos el sol Me gusta como florea cuando bailamos el sol A la tirana me gusta, a la tirana el pañuelo A la tirana me gusta, a la tirana el pañuelo A la tirana me gusta, a la tirana el pañuelo A la tirana me gusta, a la tirana el pañuelo Y vamonos pues madre Ya esta amigo